El gobierno ya decidió privatizar las empresas distribuidoras de electricidad y es una decisión que el gobierno cree, piensa que está haciendo algo nuevo, que está haciendo algo diferente. Este gobierno olvida que ya ese camino se recorrió, ya se recorrió el camino de la privatización, ya lo transitamos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Este gobierno ya investigó dónde se invirtieron esos 109 millones de dólares antes de volver a privatizar las EDS. ¿Dónde el sector privado al cual se le entregó EDS este invirtió los 109 millones de dólares? ¿Alguien de este gobierno puede decirlo?